Mamá la negrita Ya no sabe qué hacer Tu drume negrita Que yo voy a comprar nueva cunita Que va a tener que acabear Que va a tener que acabear Si tu drume yo te traigo un mameí muy colorado Y si no drume yo te traigo un babalado Que da un pao pao Tu drume negrita Que yo voy a comprar nueva cunita Que va a tener que acabear Si tu drume yo te traigo un mameí muy colorado Y si no drume yo te traigo un babalado Que da pao pao Tu drume negrita Que yo voy a comprar nueva cunita Que va a tener que acabear 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 Que va a tener que acabear